mini café porque nos lo hemos tomado con turbo sin prisa pero y degustándolo y sin embargo no nos tardó ni dos o tres minutos bueno deciros está la batería de la cámara bajo mínimos lo que quiere decir que no va a durar nada la voy a estirar porque no no se me ha ocurrido la idea esa simple idea que sería haberla cargado mientras no estaba grabando pues no se me ha ocurrido y ahora como sólo me estoy acostumbrado a traer sólo una cámara la buena pues se va a apagar sobre la marcha así que voy a grabar lo que dure no sé si estarán los morcillos creo que sí ahora para salir no se puede hacer el giro o sea que hay que dar la vuelta al mundo igual nos vamos por la arena igual nos vamos por arriba no va a durar nada la grabación me parece que está bajo mínimos como digo no estoy cómodo tengo que controlar lo de los bolsillos porque no voy a gusto así que voy a parar aquí un segundito voy a revisar la cartera está a su sitio el teléfono también y esto los estos también vale tenía que comprobar porque si no no voy a gusto la rotonda de vercelo está aquí al lado del crucero de la estación de servicio mejor dicho y ahora por aquí nos venimos de retorno por aquí vinimos en la ruta nocturna esa que nos pilló la lluvia y ahora lo vamos a ver de día y ahora lo vamos a ver de día y es que nos acaban de la batería claro hoy vamos a ver de día el hotel aquí es el hotel Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.